Música Quiero que te olvides de mí, que la alegría es de mí para siempre Quiero que te olvides de mí, que la luches contra la corriente Quiero que te olvides de mí, pues tu amor no lo merezco Aumentamos con locuras, nos conocimos a destiempo Sé que no podré olvidarme, por eso quiero que te olvides tú Yo quiero que te olvides de amarte, por eso pido que no te ames tú Eso puede dañarte y puede ayudar Por eso olvídame tú, porque yo nunca le puedo olvidar Por eso olvídame tú, porque yo nunca le puedo olvidar Amos a Dios, amos a Dios Ya no me mire a los ojos, por favor Amos a Dios, amos a Dios Ya no me pida más explicación Amos a Dios, amos a Dios Déjame llorar, no te creuse, no a dolor Amos a Dios, amos a Dios Amos a Dios, amos a Dios Aunque yo no he claro Te olvides de mí Te olvidaré de ti Amos a Dios, amos a Dios ¡Y las manos arriba! ¡Vamos arriba, palmas arriba! ¡Vamos arriba, palmas arriba! ¡Vamos arriba, palmas allá sola! ¡Arriba mi mente ya! ¡Combinción! Por eso te olvides de mí, me daré que esté ahí para siempre, quiero que te olvides de mí. Ya escuché, se me da corriente, quiero que te olvides de mí, que esto mundo lo merezco, ahora hay caldo con locura, con un simbol sabés mi amor. Sé que no puedo olvidarte, por eso pido que te olvides tú. Por eso pido que no te ames tú, eso no puede dañarte y puede volver a llorar. Por eso te olvides tú, porque yo nunca te podré olvidar. Por eso te olvides tú, porque yo nunca te podré olvidar. Adiós, adiós, amor, adiós. Ya no te miren a los ojos, por favor. Adiós, adiós, amor, adiós. Adiós, adiós. No me canses, mamá, olor. No me canses, mamá, olor. ¡Gracias!